El bomb del sal, del bomb, en el cuate de aire ¡Hijo de puta! ¡Bondo! ¡Mira joven! ¿Qué tipo sonido de la moto? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es cobre? ¿Aquí es el especial de aire y no también? ¡No! ¡No se veis la reviría! ¡Cambio, vale! ¡Vale! ¡Mira, bondo! ¿Aquí tengo ahí? ¡No! ¡No! No, no se comparto todo ¿Qué te has robado? ¡Mir, notas! ¡Mir, notas! ¡Qué suspensión! ¡¿Vale? ¡Aquí! ¡No! ¿Puedo que traigo en cara? Esto ya es el motorán, ¿eh? El bar Monterrey El bar Monterrey No, pero no, aquí no es la de Natal Un barro, un tonto Eso no es que no hay nota, eso no es que no hay nota Eso no es que no hay nota El control del motor ¿De cuánto? Tengo una frase que está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un barro de robledillo Ay Increíble Un barro de roble Un barro de roble